El gobierno de Emmanuel Macron descarta un reconfinamiento total del país, pero varias ciudades de Francia comienzan a reforzar aún más sus restricciones, en un esfuerzo por frenar los brotes de COVID-19. En Burdeos y Marsella, zonas rojas de la pandemia, entran en vigor nuevas medidas para evitar las aglomeraciones. Las autoridades alertan de la degradación de la crisis sanitaria. No se permitirán eventos como ferias, mercadillos o fiestas de vecinos. Se prohibirán las manifestaciones si no se sigue el estricto protocolo sanitario. La rapidez con la que se llenan los hospitales de Marsella con pacientes de coronavirus preocupa el gobierno central. El acceso a las camas se está haciendo cada vez más limitado. En Alemania se está aplicando mano dura a los que no respeten las medidas sanitarias. Una mujer con síntomas del virus es acusada de haberse saltado la cuarentena para visitar a unos amigos. Ahora enfrenta una prohibitiva multa. Esta imprudencia también debe tener consecuencias, por lo que tiene sentido que las autoridades sanitarias consideren la posibilidad de actuar con las correspondientes multas elevadas después de un examen minucioso del caso. Pero no todo son malas noticias. Maestros y alumnos recibieron al presidente Sergio Mattarella en una escuela de la ciudad de Padua en el norte de Italia. Esta localidad fue uno de los primeros focos del virus en el país. Ahora unos cinco millones y medios escolares han vuelto a las aulas con sus mascarillas y manteniendo la distancia física.